¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tenéis la oportunidad de ganar pues un portátil de la hostia Con mi enlace de la descripción, ¿de acuerdo? Entras aquí, por un lado te agradezco mucho que lo sigas haciendo Y aquellos que compráis con mi enlace, un beso, ¿vale? Y a los que miráis también las ofertas, pues también Si entras simplemente en la página principal lo tienes PreBlackFridayGiveaway, ¿vale? Un portátil RockSafir, bastante tocho, ¿vale? 3.000 pavos el portátil, 3.000 pavazos No le viene mal a nadie Y además 10 tarjetas de regalo de 50 euros Participar es fácil Le haces clic, pim pam, entras aquí Y participas con lo típico, ¿no? Síguenos en Discord, en Instagram, en Twitter ¿No está? Haces todo eso Acumulas X participación Aquí te ponen puntos, pero son participaciones Y ya está Dentro de 3 días, 12 horas, se realiza este sorteo Y ponen otro, ¿vale? Porque son las ofertas de Black Friday durante todo el mes de noviembre Hacedlo, ¿vale? Resultado es el 23 de noviembre Que es dentro de 3 días y 12 horas Dale, ¿vale? Por participar no cuesta absolutamente nada Puedes hacerlo desde el enlace de mi descripción Os lo agradezco infinito Muchísima suerte a todos Y ahora, sí que sí Bienvenidos a Dungeon No, Dungeon Master ¿Vale? De la serie o de la saga de Nahlbuk Que hace un tiempo la traje Era un RPG por turno Bastante guapo, táctico Nunca me lo terminé porque era muy largo Y porque se me acumuló con otras series, otros juegos y tal Pero bueno, estos de la misma serie Somos un Dungeon Master ¿Qué pasa? Que ahora somos los villanos Tenemos que hacer una torre O, digamos, hacer habitaciones Y hacer salas Y preparar como una especie de dungeon Y defendernos de los enemigos que nos atacan Que son los humanos, los buenos, ¿vale? Tenemos que hacer una herrería Una zona de entrenamiento para orcos Unas cocinas para los goblins ¿Entendéis, no? Está bastante guapo Está muy divertido Está completamente en español Ya lo tenéis disponible desde hace creo que una semana El 15 de noviembre salió, más o menos Casi una semana Así que, vamos a ver Quería jugarlo en directo Quería jugarlo en Twitch Que, por cierto Enlace en la descripción Todos los días A las 18 de la tarde Bueno, a las 18 En Twitch Casi todos los días Lo tienes abajo Por si quieres pasarte por allí Por si quieres seguirme Cada vez somos más Y me hacen muy feliz Así que... Ahí lo dejo, ¿vale? Nueva partida A ver, modo libre Supongo que podrás hacer lo que te salga del pito Pero voy a jugar en modo campaña Zandar El maestro de la mazmorra de Nahlbuk Busca un administrador Sus tareas Construir Acondicionar Reclutar Y aumentar la reputación La competencia Su misión absoluta El maestro Se considera un requisito indispensable Vale, ¿desdejas comenzar la campaña? Sí No creo que juegue mucho No creo que veamos mucho contenido Eso ya lo dejo vosotros Y... Si me apetece mucho O me deja un buen sabor de boca Y me gusta Quizá lo juegue en directo, tío Le damos caña Un poco alto, eh La música, perdón Nahlbuk Dungeon Master Qué pequeño no sé, pelín O qué muy grande la torre, ¿no? Durante décadas La mazmorra de Nahlbuk Ha sido una de las joyas De la corona De la tierra de Fang Es curioso Certificado de compinche De hechicero amargado Fondo de seguro de mazmorras Nada Nada ¿Qué es eso? Haciendo reformas La pintura está húmeda Estamos borrada de pasanos Y en tríbel Eso es mi remuneración Nah, típico explotador, eh Es que los jóvenes Solo queréis ganar dinero, tío Y no trabajar Seminarios de procesos De mejora Ay, perdón Le he dado sin saltar sin querer Y ahora Vale, echaré un vistazo a las instalaciones Empezamos aquí ¿De acuerdo? Tenemos, pues, de todo Esto era El número de De Luchadores, creo Esto era el número de empleados El oro que tenemos Esto era lo que nos cuesta mantenerlo A medida que tenemos más empleados Creo que esto sube Digamos el salario Semana 1, ok Planta Hostia, hay 6 plantas Ok ¿Cuál es nuestro objetivo? Alcanzar el nivel 3 Ah, vale La primera planta se desbloquea Con nivel de reputación 3 Vamos a seguir el tutorial, ¿vale? Aquí vamos a girar Perfecto Podemos hacer zoom Y zoom out Te damos la bienvenida La mazmorra lleva demasiado tiempo en mal estado Y tu misión es restaurarla En otras palabras Hacerla rentable Mi reputación es 1 Y tu objetivo es mejorar Y compartir una mazmorra más temida Y atractiva En la tierra de Fank Ok Selecciona Xandar El maestro A ver Ah, tenemos aquí al Al brujo Por paciencia Este es Xandar El maestro de la mazmorra Si su medidor de paciencia llega a 0 Se acaba el juego Ok Selecciona Raybacks Debe ser donde está Aquí Aquí fuera Al chiquitín Debe ser el viento Te presenta Raybacks El maestro de la mazmorra O esbirro jefe Si lo prefieres Vale Selecciona un esbirro A ver Ah, mira, tenemos uno ya Nos lo han dado aquí de repente A verlo Cocinero Un esbirro Un esbirro tiene un origen Una profesión Un rango Y un salario Los esbirros de rango 1 Los becarios No cuestan nada Un esbirro gana experiencia Mientras trabaja Lo cual aumenta su rango Los esbirros de mayor rango Cobran salarios más altos Pero fallan menos en sus tareas En la tierra de Fank La unidad de tiempo Es la semana de 10 días Cada semana Todos los esbirros reciben su salario Uh, cada semana O sea, después de 10 días Reciben el salario Que es lo que nos cuesta Esto de aquí abajo Eh... Mantener todo Las tasas de la mazmorra Deducidas cada semana Se muestran en naranja Cada esbirro tiene necesidades específicas Mmm, si estas necesidades No se satisfacen Los medidores de salud y moral Disminuirán Vale Eh... Tienen salud Vale, porque os digo Que os pueden atacar Cada X tiempo Te viene un ataque Y tienes que repelerlo Renuncia cuando su moral Toca a fondo ¿Son los malos o qué? Ah, una taberna Es nuestra fuente de ingresos Vale Cliente 5 de 6 Esbirro 0 Costa de semana el 15 Personas en la cola de espera tal Atrae clientes Y te hace ganar oro Tiene un coste de mantenimiento Cada semana Permite a los esbirros Divertirse y alimentarse Ok, a ver Es que sí Que me voy a poner a ellos Y esos chaseos Solo para los sirvientes Baños Baños Ok Sala de baño Vale ¿Dónde podemos hacerla? ¿Y cuán grandes tienen que ser? Voy a construirlo aquí Es que no sé si es suficiente Este tamaño, eh Vale La sala debe ser accesible Para ser validada Pues por aquí Letrinas ¿Dónde hago eso? Aquí, coño ¿Cuántas pongo? Dos Está bien, ¿no? Es posible detener Acelerar el tiempo Vale Acelerar la construcción De la sala de baño Para terminarla antes ¿Ya está? Pero estos son humanos, ¿no? ¿Están trabajando para nosotros? ¿Qué dices, crack? Vale No te pago para que duermas Qué hijo de la gran Hablando de pagar Humano Vale, un segundo Vale, pues hay que estar un poquito Está más bajito Construye un dormitorio Y coloca dos camas Vale, dormitorio Hostia, ¿dónde pongo los dormitorios? Tío, aquí atrás Igual es más cerca del baño Uy, no lo sé, eh A ver, podemos dividir esta estancia, ¿no? Así Que se entre por aquí Y... Camas ¿La puedo rotar? Sí Vale, ¿cuál es el acceso? Da un poco igual, ¿no? ¿O así? Supongo que tiene... Espérate Si no, son dos catres Ah, aquí no puedo construir Vale, es una salida esto Vale, construyelo Ya está, ¿no? O sea, me refiero Dormitorio, dos camitas Luego podrás ir cambiando cosas A mobiliario de mayor nivel ¿Vale? Para que la sala, pues, tenga más Más de esto Ok No está mal, pero muy caro Conseguir dinero ahora, ¿no? No podemos derrotar a nadie Acabo de llegar Me da penita, eh Vale, supongo que hay que construir Algún tipo de armería O campo de entrenamiento Dormitorio Sala de baño Aún no me dejan, ¿no? Aquí Ah, mejorar la taberna Se ha ido el tabernero Mesas Equipamiento de cocina Publicaciones sobre gestión De mamorras malignas Vale, no gastes mucho Selecciona la taberna ¿Vale? Atrae clientes que buscan Gastar su oro Cada elemento de la taberna Tiene un coste de mantenimiento Que se deduce automáticamente El principio de cada semana Al igual que los salarios La suma en naranja Incluye los salarios Y los gastos de mantenimiento ¿Vale? El número de clientes Y los ingresos de la taberna Depende del número De asientos disponibles Lógico ¿Y esto qué es? Modificar la sala Modificar la taberna Para dar cabida A cuatro clientes Vale, pues esto sí Que poner una mesa Igual lo suyo Es ponerla así Y otra así ¿No? Y puedo Rotar esta Y poner otra ¿Qué tal? Perfecto Vale, aceleramos el tiempo Para que se construya esto Nah, perfecto Mesa y aparador Vale Ahora hay que contratar El tabernero Entiendo Vale Vale Vamos ¿Nos atacan? ¿Este quién es? Orrof ¿Quién es este goblin Con cara de nerdo? ¿Quién es este goblin? ¿Quién es este bruto? Maestro espadachín Maestro espadachín Afirmativo Hemos llegado a la localización El so-called Temple of Wismal Ambush Fighting 100% Loss rate En nuestro lado Si 100% de pérdidas propias Informe terminada Nos han reventado Nos han dado por todos lados ¿Qué? ¿Tú? 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 Lechuga mustia Es parte del culo Nuevo maestro espadachín Largaos de aquí Vale Vale Hay que contratar Un maestro espadachín ¿No? Mira, oro Nos han dado ahí ¿Esto qué era? ¿Duplicar? Vender Oye, basta, ¿no? Con las conversaciones Reclutar guardias Depotas y mazmorras Vale, contratar becarios Ok Voy saltando un poquito Los diálogos Gente, pues si no Se hace eterno Parece que tiene Muchos diálogos La sala de guardias Es vital para la defensa De la mazmorra Colócalas cerca De la entrada De la mazmorra ¿Vale? Cerca de la entrada O sea, por aquí Lo que pasa es que Estas columnas aquí Estorban un montón ¿No? Sala de la guardia ¿La pongo aquí? ¿Cuán grande Tiene que ser, tío? Se puede utilizar Para reclutar guardias Se puede utilizar Para producir información Uy, se me han dado ya Ah, tiene que ser De seis Así Queda un poco raro ¿No? Vale, ¿qué tenemos que poner? Tres taquillas Para soldados ¿Y esto qué es esto? Un tablón leñoso De estabilidad marcial Entre misiones ¿Qué es esto, coño? Voy a ponerla en medio Voy a poner Una taquilla aquí Otra aquí Otra aquí Voy a ponerlo así Queda un poco feo realmente Asimétrico total Pero ya es lo que hay Construir, dale Nada, espectacular Modificar Duplicar Mover Vale ¿Se viene otro diálogo? No me digas eso A ver, por favor Esto es la cocina Entiendo, ¿no? Cada taquilla Recluta automáticamente Uno o varios guardias Se ocupan de sus asuntos Hasta que salta la alarma Cuando lo hacen Entran automáticamente En combate Ojo, cada taquilla Aumenta la población De la mamorra Siempre se muestra El número de guardias Que hay en la mamorra Sobrevive a la incursión enemiga A ver Ahí vienen Ahí vienen Vienen dos Ah, y entran Vagabundeo Vienen a holgazanear Por tu mamorra Vale, ¿cómo les ataco? Hay intrusos explorando la mamorra Acelerar un poquito La movida Oye, oye, oye ¿Pero dónde vais? ¿Cómo les ataco, tío? Sobrevive a la incursión Oye, ¿pensáis hacer algo? Alerta Ah, se han encontrado Con un guardia Toma Nah, lo que pego Es una locura, ¿no? Come bien Estoy reluciente Vale Este tiene una máquina Desalojados todos Todo despejado Buena Se curará la vida, supongo, ¿no? No se puede despedir a un VIP La cuarta planta está bloqueada No se puede despedir a un VIP Vale, en cada planta Podemos hacer cosas, ¿no? O sea, cada planta Tendrá su responsabilidad Sus tareas Eh, sobre tu primera incursión Enemiga durante la campaña Vale Masacrarlo Este es un huelgazán Al principio de cada semana Pueden estallar huelgas Desde la mazmorra Con consecuencias potencialmente Desastrosas Las huelgas tienen el efecto De molestar a Thandar Ah, le baja la paciencia Cuando me dé orden Si esto ocurre La moral desvió Se reducirá considerablemente Vale El sindicato de huelguistas Siempre muestra sus reivindicaciones Haría sus demandas Para poner fin a la huelga Quiero trabajar con su gallina de compañía ¿Cómo? Despedirlo ¿Sabes qué? Olvídalo Sus demandas son inasumibles por ahora Simplemente desastre de sin grato Despidiéndolo Sin embargo Despedir un esbirro cuesta oro La cantidad dependerá de su rango ¿Qué quiere hacer, tío? Trabajar 6 días cada 10 días Quiere cobertura dental 5 semanas libres al año Un aumento Quiere el escafé Poder beber en el trabajo Sentarse 5 minutos por hora trabajada Hombre, este es lo más razonable Todo esto, ¿no? ¿Quiere un vaso de agua? También quiere la división de Zagdar Fala aquí Vale El templo de Wis me ha aumentado su reputación Mientras nosotros no hacemos otra cosa que Rascar ¿Cómo? Rascar la barriga Vale, hay que mejorar la mamorra Adaptar la comida a cada especie Si no empezarán a comerse entre ellos ¿Qué cojones? ¿Me siento en forma? Tú te has despedido Vete La abuela ha concluido Vale, la abuela ha borrado todo, ¿no? Ok Construir la oficina de Raybacks Coloco un escritorio de recursos humanos ¡Hazlo de recursos inhumanos! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, me encanta ¿Este qué está haciendo? Olgasaneando, ¿no? Pabila, loco No tengo nada que hacer Pues yo qué sé Surrale algo, ¿no? Eh, ¿qué era? Oficina de Raybacks Vale, voy a ver la oficina de Raybacks Eh... Aquí Espérate Lo he puesto mal ¿Así? ¿Así? Lo voy a poner aquí, ¿no? Y la entrada Pues... Por aquí atrás Escritorio de recursos inhumanos Es muy pequeña Ah, no, así Así está bien Validar Es súper ASMR, ¿no? Como construyen Vale Igual es muy pequeñita Pero ¿para qué quieres más, cojones? Para consultar los perfiles de contratación Más clic en la pestaña de reclutamiento A ver Flanniloluk ¿Qué es esto? Cocinero Carnívoro y guarro Se niega a comer verduras o desperdicios No genera reputación en las salas limpias Dice que trabajó en una diligencia al norte del lago Shvluf También dice que los caballos eran bonitos Y que estaban deliciosos Vale Ya tenemos un cocinero Apesto Rangos especiales Lo de guarro y demás, ¿no? Ok Nivel 1 Espérate El tabernero y todo eso Ahí ¿Este quién es? Un cocinero Acabado con el tercer uno ¿Estás cualificado? Sí Seperar y deshuesa Como nadie Melbotas Un tabernero 1, 2, 3 Cantina Tus espirros están comiendo en la taberna Reduciendo tu número máximo de clientes Ah Una cantina permite a los espirros comer en una sala aparte Lo cual evitará allantar a tu clientela más adinerada Vale Espérate ¿Este tío? ¿Dónde veo el tabernero? ¿Dónde ha ido? Quiero ver lo de la experiencia Y cómo van subiendo nivel Y todo eso, tío Seguirle Tal Bueno Realmente no sé cómo verlo ¿Sabes? Tengo un Tengo cero sirvientes Un cocinero y tres guardias Construí una cantina Vale Podemos ponerla aquí al lado Quizá O al lado de los dormitorios O cerca de los dormitorios Podríamos ponerla aquí quizá En plan así Pa pa A ver Cantina ¿Qué es esto? Baño de lodo Uy, se ha desbloqueado esto ¿Y esto de la sala de guardia? Taquilla de soldado orco Vale ¿Cómo puedo modificar la sala? Aquí Taquilla de soldado orco Recrute y asigna automáticamente hasta un guardia orco El comienzo de la semana Es una taquilla totalmente diferente Voy a ponerla ¿Vale? Venga, dale ¿Aquí hay algo nuevo? No ¿En el baño hay algo nuevo? El baño de lodo Exclusivo de los pieles verdes Pues vamos a poner un baño de lodo Vamos a ponerlo aquí así En la cocina tenemos algo nuevo Despensa Fogones Bueno, fogones ya hay Despensa también Voy a poner otra por si acaso Queda bonita ¿No? Vale, vamos a poner lo que nos han pedido Era una cantina Así Ok, una puerta aquí Y mesa de comedor Para cuatro es bir Hostia, no tengo espacio Vale, pues vamos a poner la cantina en otro sitio La ponemos aquí en esta esquina No sé dónde colocarla, tío Que encaje bien Detrás de los baños Un poco guarro eso, ¿no? Podríamos ponerla aquí Así Dejamos un pasillito, ¿no? No, pero así no No funciona Mira, me estoy complicando demasiado la cabeza, chicos Vamos a ponerla Vamos a ponerla en esta esquina Da igual, venga Cantina Es más así Amplia Vale A ver Un poquito apretada, parece Con dos entradas Y Una mesa Otra mesa Y otra mesa ¿Qué tal lo veis así? Bien, ¿no? No está mal No tengo tantos esbirros He puesto de más Pero bueno, ya los tendré, ¿sabes? Y con poco dinero Salchichas saladas Que rico Igual tuve que haber puesto la cantina Al lado de la taberna No creo, ¿no? Huele que apesta Un gacha vomitando Vale, contratar un sirviente Elfo ¿Dónde contrató un sirviente Elfo? En reclutamiento Ah, mira ¿Podemos ver la experiencia y eso? No, no Radirorn Adorn Elfo Vegetariano Presumido Y despreocupado Vale Una salida para ver su información A ver Limpia Los objetos de las salas producen suciedad Al igual que los esbirros cuando se mueven de aquí para allá Dependiendo de su origen o rasgos La higiene o la suciedad Afecta la moral de los esbirros Como por ejemplo los elfos O a pieles verdes Este botón que indica al personal de servicios Si la sala debe limpiarse con regularidad Sí, ¿no? Vale Coloca dos duchas en una sala de baño Espérate Vamos a cambiar Vamos a poner otro baño al lado Fíjate Eh... No Voy a poner una sala de baño Venga, sala de baño Aquí Igual es... Igual es muy pequeño No, no Duchas Ok Ducha Ducha Coloca dos duchas Así Contrata un cocinero elfo Vale, construyeme esto Esta para los pieles verdes y los humanos Y esta para los elfos Fascinante Vale Cocinar a un elfo Iba a decir Contrata Vegetariano presumido despreocupado Un cocinero Vale ¿Lo otro qué es? Coloca un fogón en la cocina Y una despensa La despensa... La voy a vender Vale, así la vuelvo a colocar Cocina Eh... ¿Dónde está? ¿Es porque no puedo? Aquí, ¿no? Voy a explicar Me apresuré, ¿no? A ver Me apresuré antes en ponerla Y un fogón Fogones Vale, lo que podemos hacer es modificar esto Te lo muevo aquí Ah, no puedo ponerlo, tío Bueno, espérate ¿Puedo ponerlo aquí? Vale, perfecto 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 Ahora vienen y lo mueven Ahí está Nada de locos Columnas de mármol La decoración Coloca cuatro decoraciones Hay clic en el interior Para aumentar el prestigio de la sala A ver Vale, ¿qué debo decorar? Por ejemplo ¿Puedo decorar esto? Pérdida de tiempo Decoraciones Brasero cuadrado Candelabro Mira, voy a poner un candelabro aquí No puedo Ah, pero mira ¿Puedo ponerlo aquí? En esta esquinilla Pum Un candelabro ahí Uno aquí Otro aquí ¿Por qué no puedo? Así mejor, ¿no? Que quede simétrico, coño Fuente vacía Esto podemos colocarlo Una fuente ¿La puedo poner aquí en medio de esto? No No queda bien ahí ¿Aquí? No ¿No hay ningún sitio Donde puedo poner la fuente Y quede bien puesta? Banco grande No Eh Cofre pequeño Voy a poner el cofre pequeño En la sala del Bobo este Bueno, aquí mejor, ¿no? Pum Ya está He puesto cuatro decoraciones Ya Ya lo haremos en cada una, ¿no? Colocan dos primeras decoraciones Durante la partida La campaña ¿Quién llega ahora? ¿Qué coño es eso? Ah ¿Una hechicera o algo así? ¿Qué es esto? Dores Nahelbuck Asociación de propietarios De mamorras de funk ¿Vas a publicar su artículo En interior de la decoración? No lo sé Esto es un tema Para la D.O.A.F. Gazeta Editorial Inspectora jefe Del fondo de seguras De mamorras ¿Qué? ¿La D.O.A.F.? Pero Tu maestro Escribió a la D.O.A.F. Según las reglaciones Con un culo sin pus Me estás rompiendo a la oreja Niña ¿Hay que unirse? ¿O te la lían? Condiciones generales de servidumbre El presente CGS Condiciones generales Susfunción Hostias La presente mazmorra Maléfica El número 666 999 666 ¿Qué? Hostia Al marcar la casilla Aceptas todas las cláusulas Que otorgan al maestro Plenos poderes Sobre tu miserable existencia Por supuesto que vas a aceptar Sí Pero sí en rojo O sea No hay un no Hay un sí Y un sí en rojo Es maravilloso Raybach Ocúpate Me estás rayando Me estás rayando niña El medidor de moral De los esbirros Se ve influido Por tres necesidades distintas Limpieza la sala Comer hasta hartarse Y entretenimiento Hostia Sala de guardia Sala de descanso A ver Yo que sé Es que Tío Estas columnas son una Toca Una toca Una toca De Polla Loco Ah ¿Puedes construir Encima de ellas? No ¿Qué es este cuadro de aquí? ¿Ese quiere bañarse o qué? Bueno gente Es un buen momento Para dejarlo ¿Vale? Dungeon Master De la saga Nihilbuk Si os gustan Esta clase de juegos Estrategia Con muchísimo humor Pues esto Llevar una taberna Llevar una mamorra En este caso Rollo medieval Si os gusta Esta clase de juegos Aquí os vais a divertir Que flipas Aquí este tío Ha subido de nivel He visto uno Que ha subido de nivel A ver ¿Dónde era? ¡Eh! Ha subido de nivel El limpiador elfo Que grande ¿no? Os lo recomiendo Encararesivamente Se ve que es un juego Súper divertido Te vas a hacer unas risas Yo no he sido muy fan De esta clase de juegos Me ha gustado mucho ¿Vale? Podrías perder las horas Perfectamente aquí Y luego tienes Mira más plantas Planta 1 Planta 2 3 4 5 Y 6 O sea En cada planta Tendrás que poner Cosas distintas Bueno Taberna Dormitorio Etc Pero habrá más salas Para todo eso ¿No? Mira biblioteca Prisión Sala de entrenamiento Sala del tesoro Taller Y mejor que quedarán Cosillas por ver ¿No? Y luego decoración Y demás En fin Que os lo recomiendo Chicos Si te ha gustado Dejate un pedazo de like Recuerda en la descripción La campaña Black Friday De Instant Gaming Y mi Twitch Por si te querés venir A los directos Así que nada Un besito Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos ¿Vale? Chao